¡Todo mal! ¡Todo mal hicieron! Esa Jinx está en modo barrio, peligroso, latinoamericano. Por favor, demuéstrame que no te estoy flamando para nada. Tiene que salir de ahí, se reinicia el dragón del Pilar de Mugres. Bueno, buena iniciación por parte de Flair el equipo. De Global Emerald Team se queda sin jungla, amigos míos. Y esto puede ser una masacre. Caen los críticos, se muere Bardito. La Jinx que no perdona. Gaboto con los kills, es un doble para él. Puede ser el triple, vas a regalar el triple plugo. Sí, va a ser el 4P, puede ser el Penta. Fix mano a mano, PentaKill para Gaboto. ¡La PentaKill! ¡Reilly! ¡Qué pedo, Reilly! ¡Esto no puede pasar! ¡Reilly! Pero no tiene su frinda, sigue fiendo. El fanatic que ya estaban en el nexo y les da vuelta. Vamos a ver, tengo miedo en mi corazón. ¡Todavía se puede! ¡Hoglet! ¡Ahora sí, Hoglet! Cuidado con los críticos por parte de la Jinx. El brote mortal es bueno. La primera torre ya acaba de caer. Solisbeek está en coma. Está casi intentando defender. Agárrala, agárrala papi. ¡Se cayó! ¡Se cayó la desgraciada! ¡Es en el momento que tienes que pegarle! ¡Pégalo al nexo! ¡Sopi, desgraciado, infeliz! ¡Muévanlo! ¡Métanle stun! ¡Métanle stun! ¡No! ¡No fue! ¡No lo trolearon porque no llegaron a terminar! Queda casi abierto a los jugadores de todos. Caballeros, están temblando. ¡No jodas mal! ¡No puede ser muy bien, no puede ser muy mal! ¡Lo puede hacer, lo puede hacer! ¡Infinity sabe! ¡Uy, se ven la ultima! ¡Me pega, me pega! ¡Let's go! Última de Oriana. ¡Sopi, sopi, sopi, sopi! ¡Hoglet, hoglet! ¡Por favor, demuéstranme que no te estoy flambando para nada! ¡Se muere, hoglet! ¡Te dije que era una tontería! ¡Te dije que era una estupidez! ¡No puede ser! ¡No! Oye, es que All Nights juega como yo, güey. O sea, All Nights es yo en LOL. Pancake, 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 Pancake. Están baqueando a todos. Ahí está Pancake, ciber básico. Todo mal, todo mal, la c*** de su madre. ¡Todo mal, todo mal y cierro! Acabe la partida, Pupo. Acaba este sufrimiento, Fiotz. ¡Acábalo ya! Y esto va a ser punto para Infinity. Eh, medio, y vemos que la ventaja… Son dos mil de oro. ¡Uy, lo mataron! Lo maté a cinco tibes, no me di cuenta, ¿qué pasa? Interesante, porque ahora Odi… ¿Se queda parado? Está haciéndola muy bien, Odi. ¡Se está quedando quieto para que el rato no deteste! ¡Oh, my God! ¡Una mierda! Qué bueno que es Odi, qué hijo de p***. Aquí tenemos el destello, cuál será la vida. ¡Viva a la que lo hacía! ¡Odi! Cuando vemos que no hay ninguna la verdad de empezar para el orto… Buena jugada y se pueden dar vueltas. Aquí está Kiefer, mano a mano contra Odi. ¿Quién va a ganar el duelo? La onda de choque es buenísima. ¡Ay, pelea! ¡Ay, bardo! ¡Seo está pegando gratis! ¡Seo los va a reventar! ¡Nadie para, Seo! ¡Uy! ¡Lacó el destello para intentar llevarse una kill Seo! ¡Mira la Jinx! La balancearon esa Jinx está en modo barrio peligroso latinoamericano, repartiendo bala para todos lados. Día de la fecha se viene. ¡Gogletas! El objeto de no va más. ¡Me voy a la p***! Calladito la boca que me voy a mi casa, ¿eh? El suro está jugando horrible. ¡Se lo solía! 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 5 contra 5. 5 contra 2 en este momento van a tirar un TP, tiran el otro TP, se tiran bajo la torre. Llegó el ganar. Llegó el ganar diciendo, aquí estoy, top también existe aquí. Ahí está, lo mata, lo mata, lo mata, frikir, frikir, frikir. ¡Tien ganas, c*** de tu madre! ¡Yo siempre confiero a ese top! ¡Nunca lo dudé! Como lo de Cerito que tuvo toda la ventaja, no lo pudo extrapolar al final de esa ventaja. A ver, Apoca, ¿qué significa extrapolar? ¿No te estás riendo de mí? No, yo me río porque me parece una partida de LOL que extraña la palabra extrapolar. Me gustaría saber qué significa como para saber qué significa. Buscálo, buscálo, boludo. Es el proceso de estimar, más allá del intervalo de observación original, el valor de la variable. Ahí está. ¿Me estás cambiando? ¿Qué tiene que extrapolar con eso? La ventaja de la observación de la variable. Para All Night, vemos ahí que le quedó modo helicóptero. ¿Qué le pasa? ¿Se va volando? Se va volando. Sí, sí, sí. Yo creo que Ace gana por competición. Ok. Yo pondría mis puntos de canal. Ponlos. No seas de dientes para afuera. Ponlos. Todos por Ace. ¿Todos? Todos. Todos. ¿Te gusta? Ponlo. Quiero verlo, que suba. Te quiero mucho a 5 pibes. Mirá. Qué buena. Eh, pará. Levantá el brazo y tocále el auricular a Nick. Amigo, nos divertimos con tan poco, boludo. Y no, más y más, me ponen así la sonrisita. Ganan likes. No te estás viendo, Mateo. ¡Ah, la ****! ¡No! ¡Ah, me voy a hacer estos minions porque estoy regandote! ¡Ah, minions! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no! ¡Gracias! Y se va y cerito todo chiquitito porque se termina yendo el meganar. ¿Por qué crees que no podemos ir y competir en su liga? ¡No, no! ¿Dices que los de la TAM tenemos una mano menos? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¡No! 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 A mí todavía no me está pagando online para que hable en Viedish. Si a vos te ofrecen 10.000 dólares por hablar bien de Jogler, tipo que todos se crean que es verdad. ¿Por 10.000 dólares hablo bien de Jogler? ¿Por 10.000 dólares hablo bien de Jogler? ¿Por 10.000 dólares me estás diciendo? No me invito a cenar a Jogler acá. Salgo a comer todo el día, lo masajeo. A ver, ¿ya me veo? Hoy me puse guapo. Hoy me puse guapo para que el editor, mira, hasta me voy a acomodar el cuellito para él. Pongan mis mejores momentos. Por favor. ¡Ya estoy! Ahora sí estoy. Hola, hola. Frotti está muteado, ¿no? Sí, lo estoy haciendo, el que estoy hablando, y se la están comiendo toda doblada. Son muy boludos. Ay, sos re troll, amigo. Chupen la chat. 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 Chupen la chat.